a su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones por la puta madre, puta madre, puta madre por la por la puta madre, puta madre, puta madre qué diciendo puta madre, puta madre su talento llenará su corazón de alegría a a a a a 1, 2, 3